Vamos con el cine. Dale, son cinco estrenos, vas a comenzar en este momento, vas a hacer comentario de dos pelis y en el bloque que viene, las tres que restan, que bien, cómo se suman. Bien, Partir es el título de la película. Susan tiene un marido que solo habla de dinero, que la tiene como Nora en Casa de Muñecas, la obra de Ibsen, y bueno, y ella quiere volver a trabajar como fisioterapeuta, entonces contrata a un albañil que va a construir ese lugar. Entre el albañil y ella hay cierta química que evidentemente ya no la tiene con el marido. Un muy buen trabajo de Christian Scott Thomas, un buen trabajo de Sergi López en el papel del albañil, y una película que como ustedes ven no tiene mucho de original, la directora es Catherine Corsini, sin embargo, aún cuando no tenga mucho de original, está muy bien narrada y está muy bien interpretada. Finalmente uno podría decir, hablo de un triángulo amoroso, aunque el final, que no se lo voy a contar, tiene otra impronta, quizás una impronta violenta, vamos a dejar abierto esto. Pero sí mostrar, claro, la insatisfacción de una mujer en un planteo un poco perimido, porque esta idea de que la mujer es una casa de muñecas, la planteó Ibsen en el año 1878, cuando estrenó Casa de Muñecas en el Teatro de la Cristianía. De cualquier manera, es una buena película, no es ni muy buena ni maravillosa. ¿Cuántos crees? A la segunda. Ah, de cinco podemos poner tres, es una buena película. El mejor estreno, como siempre, o como ocurre a menudo, están los Arteplex únicamente, porque los distribuidores de cine en la Argentina nunca se arriesgan con las buenas películas, entonces las mandan a los Arteplex, que son fantásticos, belgrano, caballito, pero no deja de ser una sala con un sonido diferente, con todo diferente a otro. Se llama Policía Adjetivo, es una película rumana, excelente la película, o sea, muy buena, digamos muy buena. ¿Por qué? Porque hay un policía, que es Cristin, que tiene que vigilar a un muchacho que, a la salida de la escuela, consume a Chis y le convida a sus compañeros, fuma a Chis y le convida a sus compañeros. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con este policía? Tiene una esposa que es profesora de lengua, y claro, lentamente se va a dar cuenta que aplicar la ley, tal como se aplicaría en Rumania, con un delito que muy pronto va a ser despenalizado en toda Europa, significa arruinarle la vida a este joven. Entonces, el hecho de seguirlo y el hecho de involucrarse, lo va lentamente en algún punto, acercando al absurdo de la norma, que es muy severa. Hay una escena extraordinaria donde la mujer habla de la lengua, ¿no es cierto?, de cuáles son las palabras, de qué significa cada palabra, y en esa escena, claro, ella le habla de metáforas, de símbolos, porque es profesora de letras, y él no quiere saber nada. ¿Qué significa esa escena? Hoy lo vio muy bien un crítico, yo no me acuerdo de qué diario, pero creo que de Página 2, lo vio muy bien, porque dijo algo que es muy cierto, el policía no admite la metáfora, o sea, no admite la metáfora, es concreto, no admite nada abstracto. Es así, claro. Hay gente que le pasa eso, hay mucha gente que le pasa eso. Esa gente ignorante que pregunta, ¿dónde está el inconsciente?, ¿dónde está, tonto?, y en algún lado estará, ¿no es cierto?, no podés buscar el inconsciente, ¿no?, avivate cada tanto. Entonces, me parece que policía adjetivo también muestra lo difícil que es salir de una dictadura, porque Rubáñez tuvo una dictadura durante 40 años, lo difícil que es, como hay siempre un resto. Tenemos que hacer un corte, tenemos... Yo me entusiasmo, yo me entusiasmo. Me debes tres pelis que viene complicada la cosita. De lo que te debo, hay dos que son un horror. Bueno, no te lo pierdas, va a ser delicioso. ¡Delicioso!